Hola muy buenas gente, aquí Nightguard de nuevo Y antes de nada ya hemos conseguido todo lo que necesitábamos para poder continuar Y además, tuve un problema con el programa y este no me grabó el audio Así que he creado otra partida en la que ni he entrenado Solo para poder llegar a esta parte y hacerlo todo muy rápido Y llegar a donde estoy con la de la serie Pues si no me creéis, aquí me llamo Klaudah Y estoy al nivel 9 Así que bueno, ya tenemos el traje Bueno, casi entero Y ahora vamos a hablar con el hombre mayor Y con ella, ¿vale? Y ya nos podemos acercar y nos vamos a vestir, por fin Me digo ya del tema lo que esta parte es... Bueno, va a ser de eso de treinta y pico minutos o algo así Para que no haya ningún problema Y bueno, en verdad puede que dure incluso 40 Ya que quiero dejarlo justo donde estoy con la otra Ya han pasado algunas cosas importantes Y de verdad, ya me quedé con una cara de... De rabia porque me tiré 40 minutos haciendo explicaciones de muchísimas cosas Diciendo cada cosa que quería hacer y... Cuando veo las miniaturas, no hay sonido, no hay sonido, miro el programa Grabar audio Y pone no grabar cuando sí le di a grabar Esto es muy raro Bueno, como ya habéis visto Por fin he subido el primer capítulo de Monster Hunter 3 Portable Que así es como se llama el juego de PSP Que sí, lo he subido con coleta y... También hay problemas de audio ya que... O él tiene que hablar más fuerte O yo tengo que configurar de otra manera el programa Para que grabe más el sistema Ya que hablamos por Skype Pero bueno, eso ya lo arreglaremos Y ya está Bueno, además de eso Como habéis visto Hay un punto como en el que... En plan, se corta de golpe No es que haya triunfado el vídeo Sino es que en ese momento ya perdimos Y... Ya en el momento que dije que corto y ahora volvemos Corté porque ya nos mataron En fin, nos mataron por tercera vez Y... Ahí se acabó la aventura Lo digo por los que... No... O por los que no se lo esperasen Bueno, vamos a ir ahora a... La moción de Don Corneo Que como ya he dicho Está arriba del todo Y hablamos con él Bueno, aquí en la moción de Don Corneo Solo hay dos objetos Uno está a primera vista Ahora cuando entramos en otra habitación Y la otra Casa final de la mansión Por si es cierto la parte que vamos a hacer en la mansión Bueno, lo que... Este hombre se va Cogemos Subimos rápidamente Ya que por aquí no hay nada Y... Aquí estaría Don Corneo Aquí no sabemos que hay Y bueno Pues vamos a ir por aquí Y... Volver a recordar Pues estamos buscando a Tifa Y... Aquí está Tifa Bueno... Hicimos nombres Que ahora mismo queda súper extraño Pero de verdad es que lo grabé con la otra partida No me di cuenta Y avancé Además de que... Hice otro jefe Y... Y no... Y no me grabo tampoco el sonido Es decir Está el combate Están todos los sonidos del combate Todo muy bien Menos mi voz Entonces no... No lo voy a subir Y tengo que regrabarlo Como estáis viendo Bueno, pues antes de nada Vamos a irnos indignados Vamos a... Coger el éter Y... Ahora se va a hablar con ella Sí Está flipando de que seamos nosotros Ahí travestidos No, está tan... Está tan herido Y confuso Que se traveste y todo ¿Eh? Esto es un nuevo nivel Bueno, Iris Eso lo escuchará Por lo menos Bueno, pues vamos a hablar Bueno, está No hablamos de que esté bien Y lo que ocurrió fue Que después de lo del reactor 5 Este sujeto Es decir Don Corneo Como fue que lo expliquen a ellos Ya que yo Alguien lo voy a explicar No estoy Y... Así es como sugiere No es el dolor Don Corneo Hola gente Pues si habéis escuchado Esa es la voz de mi madre Y... Tengo que hacer un pequeño corte No le he dado otro al círculo Y ahora mismo aquí está lloviendo Es decir Yo estoy viendo Lo mismo Un programa Y vuelvo a cortar Y a mi madre Hoy le ha dado por hacerme cortes Me encanta Bueno Ahora sí estamos Se supone Llevan dos cortes seguidos Ni siquiera le he dado al círculo Es decir Estamos justo en el mismo momento Y... De una llamada perdida Perdón Bueno, sigamos Vamos a ver Hay que hay razón No puedo permitir que se implique No voy allá Yo nací en los suburbios Estoy acostumbrado a los problemas Bueno, el juego como no lo he dicho Pero puede que sea La jefa de una banda ahí En plan peligrosa No se está haciendo la niña buena Pregunta un poco absurda Si ya te has travestido Amigo No hacía ni falta Bueno, pues Nos vamos Bueno, porque lo he quitado rápido Ya sabemos Que no hacía que no estaba tan mal Me pregunto Que diría Barret Si te pudiera ver ahora Nosotros también Puede que veamos a Barret De... De otra manera En plan Con otro traje Y sí Tiene un poco de gracia Bueno Aquí está la habitación del Don Y aquí tampoco Hay un objeto secreto Es decir Nos hacemos por este lateral Don Corneo Y ya salta el evento Y para mí Que va a elegir a Tifa Al final Como trates A Tifa o Iris Si influye En plan En la historia Pero en una pequeña tontería Así que Como lo estoy haciendo Va a influir en lo que yo quiero Así que no tengo ningún problema Y en la partida Es decir En esta Que es para igualar No Si no En la mía Mía Eligió a Tifa También Cosa es Os voy a hacer la explicación Que ya hice Creo que era Si se ponía En medio Es decir Si se quedaba en medio Energía a Tifa Si se quedaba En Iris Energía a Cloud Y si se quedaba en Tifa Energía a Iris Creo que era así Yo lo he dicho en internet Pero lo que voy a hacer Tifa ¿Has visto? Bueno Mira Ya le he hecho Un sagrado Abledón Aquí ya Bar del Troya Bueno Os digo rápido Una Una de las chavalas Se iría A la sala de torturas Y la otra Se iría A La otra sala Con los tíos Dios Aquí está Tronando No Vea Como está cayendo Ahora mismo Bueno Chicos Os vení aquí Y veáis el saquito Es una pluma fénix Esto viene muy bien Y lo que tenéis que hacer Habláis con él Mirad a ver si se risita Mirad a ver si se risita Vale Habláis un poco con ellos Así Un segundo Hola gente Perdón por otro corte más Pero es que ahora mismo Está cayendo Una Una tormenta increíble Es decir Dios Es que está Incluso tronando Y ha sido De golpe Estaba soleado Ha venido Un frente de nubes Y venga Pa' casa Bueno Hablamos también con este hombre Es que vamos un poco Y ahora Por fin Uno se ha quedado Y buggea andando ¿Por qué? No estoy interesado En basura Como Com tú Y ole Yo lo que estoy viendo Es que en el momento En el que fuesen a hacer algo Empiecen al maromo Y dicen Uh Esto tiene sable Y se defienda Bueno Estos cómodos Son sencillitos Ahora mismo Yo con mi otra partida Los mataba De un golpe Ahora mismo No sé Pero vamos Que Si De un golpe Que raro Bueno Para esto Les he quitado A sesión En vez de 46 Que me hace partida Bien Vamos a ver El combate Ahora en este Como habéis visto No son iguales No sé A ver No va a ser igual Ya que El del medio El que va a estar Al fondo Del grupo de 3 Va a ser más duro Así que Vamos a Centrarnos primero en ese Ya que Aparte de que Hace doble turno El tío Nos quita Así de 30 A menos de 25 Vamos a vivir A acabar De doble turno Y ya tenemos El límite Pero antes de nada Vamos a curarnos Que habéis visto Esto ha sido En plan chapucero Para poder hacerlo Todo muy rápido Porque no quiero Perder tiempo De todas formas Tenemos muy poca vida Ahora mismo Así que Una cura Es la leche Bueno Le vamos a pegar Un rayo Como lo que está cayendo Ahora mismo Nada eh Vamos a hacer Una bravura Ya que tenemos No os digo Porque creo que No salió O si no Está ya en la parte 3 Tenemos fuerte crujado Con la otra partida Y en esta no Porque he escapado De muchos combates Y lo he hecho todo Muy rápido Es decir Es que llevo Tiempo de juego Una hora y 43 En lo que Todas las partes Hacen Hacen más de una hora y 43 Es decir Estoy haciendo Un tiempo récord Por así decirlo Pero veo que Me va a costar El siguiente jefe Ya que no tengo Las mismas materias Porque no he comprado Nada Es decir Estoy yendo A carrera Bueno Para los que sepan Esta definición Es un speedrun Ahora mismo Estoy intentando Hacer el juego Lo más rápido Que puedo Ahora mismo Hasta que Llegué A sector 7 Justo donde guardé Para poder Bueno Para poder Continuar ya Con mi partida Ya que esto No me está gustando Nada Pero bueno Entramos Donde está el don Y como he visto Ahora se ha quitado El biombo Así que entramos Y adquirimos a Tifa Con don corneo Que no están haciendo nada Que pena Ah bueno Hablando de Monster Hunter Tiene pequeños fallos Como que Coleta No se oiga muy bien Y que El emulador No sé Si Si es por Su renderizado Pero yo he grabado De Atisland Y va bien Así que El emulador Falló un poco A principio En plan Me hizo pequeños cortes Pero Eran tonterías Así que En verdad No hay que preocuparse Mucho Mira ya estamos empezando Perdón Ya estamos empezando La vía Agresiva Ahí que lo queremos Cortar en trocitos Habla Estaban buscando a Barret Estaban buscando a Barret Bueno Y si no lo dices Te matan ahora Así que Así que Ha sido Heidger De Shinra Es decir Es uno de los Bueno Es el Es el Director de mantenimiento De la seguridad Pública Es la que están preparando Y aquí La última amenaza Le aplastará Es decir Lo van a Cortar a trocitos Lo van a destripar Y después Lo van a aplastar Vamos Es que Este Este tío Tiene más usos Que el puto cerdo Y a ver Estaban entrando Acaban con el pequeño grupo De rebeldes Agaranchi Quieren filtrarse En su guarida Es decir Lo que van a aplastar De verdad Repitiendo La placa Es decir El soporte De la placa Es decir Van a reventar A Un montonazo De personas Solo por matar A 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 Bueno chicos Me meted aquí Y hay un hiper Y ahora os voy a explicar Para que vuelvo un hiper Un hiper Un segundo Es para Curar la tristeza Si Si tú Tienes tristeza Se te carga más lento El La barra de límite Pero si tienes Pero si te lo echas En estado normal Te pones furia La furia viene muy bien Porque Nos pone más Es decir Nos pone más rápido El límite Pero recibo más daño Ahora mismo No lo vamos a poner Pero lo que Si Vamos a Ponernos más adelante Bueno Nos ponernos más adelante Cuando empiecen a venderlo Ya que tenemos uno Y ese uno Se lo pondría yo a Cloud Pero ahora mismo Mejor está así Bueno dice Una última pregunta ¿Qué crees? ¿Qué piensas? ¿Qué ha dicho? Lo siento por hablar tan rápido Yo le voy a dar a Están Ah Que pasa que las personas Como yo Si era Están convencidas De ganar Eso pienso yo Y dice De acuerdo Mira Para la casa Maldito corneo Cornero O como que corneo He sido un corneo Así corneo Bueno Aquí estamos En el edificio De Shinra Y aquí tenemos Al jefe de Shinra A Uno A un hombre Y Y el otro es Hedger 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 Y se ha asignado La tarea A los turcos Ahí tienes razón Yip Rift Perdón Que para matar Un puñado De personas Hay que matar A cien A cien ¿Verdón? no Bueno pues hate girl, como estáis viendo lo único que está buscando es reventar a la gente de avalancha, le digo igual si hay gente de por medio Mira al menos el presidente Shinra pone a gente, dice que si nos tomamos unos días libres Mira pocos jefes te dicen eso eh, yo sé que cuando vuelvo a que te apuesta que tienes ya el finiquito ahí en la mesa en plan despedido Bueno ya estamos en las cloacas y antes de hablar con ellas, vamos a ir por aquí y vamos a coger creo que es una poción, un éter no me acuerdo, poción Vale vamos a mirar la vida como está, como yo decía, vamos a curarnos y vamos a hablar primero con Tifa, la mañana que quiere levantar Y con Iris Bueno ya ha pasado lo peor, no lo crees ni tú Porque aquí llega el tercer jefe de este let's play Bueno Iris tiene la misma la sanadora así que eso no viene bien Y este jefe, por decirlo, se ataca a sí mismo, es decir, siempre va a hacerse daño, siempre se va a hacer auto daño De esta forma vamos a atacarle con todo el límite menos el de Iris hasta que tengamos un poco menos de vida 83 Bueno a ver si ya me deja hacer otras cosas, pues nada, vamos a soltarle un hielo Y si, este individuo ha sido tonto y se está haciendo autoataques a la espalda Y ahora viene desde atrás Eso ya ha dolido más, así que venga, close con bravura Bueno ya un mostré es como era, uy mira me he equivocado por una vez, como se da en golpe Pero le voy a enseñar como era a la sanadora Y bueno habéis visto si no da en sí, es directamente un golpe básico La forma que me lo dije, Tifa su vida con todos los límites es lo que más daño va a hacer Ya que tiene todos los límites a la vez, es decir, en cada nivel tiene el siguiente, el siguiente, el siguiente Y bueno chicos, seguimos con el jefe que así le da ya por palmar Y otra vez no va a venir ahora desde atrás Y otra vez no va a venir ahora desde atrás Bueno, le tenemos aquí un puesto cura Y bueno, un sí, que me gusta 84 Vamos a curarnos Vamos a curar esos de 200 Ahí nos da Y ya no le queda mucho, eh Me gusta No le queda mucho, no le queda mucho ¿Qué pasa? Uy, no, no le queda mucho Bueno, por lo que estáis viendo vamos a subir un poco de nivel Si, tenemos tiempo. Bueno, vamos a subir la escalera y ahora os voy a explicar también más cosas sobre materia pero después del combate Nuestros enemigos tortugas tienen una habilidad en la que se defiende y a este nivel les quitamos uno cuando se defiende Pero yo tuve que en vez de la partida, en el nivel 66, tuve que volver un poco hacia atrás y tu puedes pasar de zona en zona ya que es un mapa abierto y demás mientras que tengan los medios para llegar Pues me encontré con estos enemigos y se ponían en defensa y su defensa no los defendía ya que les metía más de 5000 de un golpe Bueno, les sacaba muchísimo nivel Bueno, y acabamos de aprender corte cruzado para nada ya que esta partida en cuanto iguales a la otra ya se va a ir al garete y otro combate Luego ya os dije que no voy a cortar los combates ya que no lo queráis, soy importante y así puedo estar hablando que me está encantando Bueno, y... Es que mismo estos combates con la otra serían muy rápidos pero... Vamos, habría... Hoy tendríamos... Si, hoy tendríamos ya la parte 4 de Final Fantasy y al final vamos a tener la de MonsterCant en la primera Por culpa del maldito programa Que... Vamos, que... Ha sido... Un file increíble Y bueno, la materia de robar es eso, nos añade ese comando Y... Y si bueno, nos añade ese comando que es quitar el objeto, tiene un tanto porciento de conseguirse y nos da destreza que eso es para acertar más golpes y hacemos una cosa de 5 minutillos que tengo que mirar algunas cosas Ahora... Ahora... Una gente aquí estamos de nuevo y... Y... Seguimos... Con la que está cayendo con la que está cayendo, aunque creo que ahora acaba de frenarse Pero bueno, nos da igual, seguimos por aquí y... Aquí aún no pueden salir enemigos y han salido Y bueno, de esto vamos a huir, ya que solo quería que hubieseis los enemigos, ya que no he podido mostrarlos en las dos partes Así que venga Ahora... Bien, pues... Seguimos y subimos las escaleras... Tiki tiki tiki... Y hemos llegado ya... A... 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 ... Un mini-puzzle Porque hay que... Y por un lado hay que pasar por otro y... Así que digo que cuando era más pequeño esta parte tardaba 20 minutos Ya me acuerdo cómo se hace, ya que ayer la tuve que hacer y la hice encima de la primera Y estaba grabado, pero sin sonido Así que ahora, os voy a enseñar cómo sería en plan rápido y, además, si verís los videos directamente que hay arriba Hay objetos en ellos En el primero va a haber una poción S Es decir, es lo siguiente a las pociones Que cura 500 Bueno y ahora vamos a ir por aquí Y si nos salen unos enemigos que son como unos fantasmas Podré explicar el uso de magias y elementos contra los muertos Bueno, otra zona de farmeo Yo no he entrado con la otra Es justo ahí Ahora os voy a enseñar después del combate Que, a ver, unos fantasmas No, estos enemigos son normales Que se les mata la base de golpe Bueno, en esta parte sería dando vuelta y vuelta por el tren, ¿vale? Y matando Lo que pasa es que creo que ahí te salían unos enemigos más específicos Creo que te salían más fantasmas Bueno, seguimos por aquí Entramos por aquí, cogemos aquí esta poción Salimos por aquí, subimos estas escaleras Nos vamos por esta escalera Entramos por esta puertecita Otro combate Y a ver si son los fantasmas Si no, huimos Y el tiro de fantasmas Pues... Como ya sabéis, llevamos cura y a todos Pues le vamos a soltar cura a los fantasmas Y diréis, pero a ver si son enemigos Los va a curar No Pero digo que son los muertos A ser curados sufren daño Ya que sería un purificar algo Que no tiene vida Por eso todos los que hayan jugado en plan Juegos de matar zombies Que no sean solo shooters Sino usando también un poco la lógica De los roll Verán que es así No puedes curar lo que está muerto Bueno, pues seguimos por aquí abajo Y aquí hay una poción Y creo que ahí había un ether Bueno, vamos a volver a huir Y ahora, por lo que estáis viendo Hay varios trenes así que están cruzados Pues nos venimos a ether Primero Y entramos Vamos a hacer es empujar y arrastrar el otro Muy bien Y le vamos a volver a dar por si no podemos Pasar y subir a Bueno, y entrar al otro Bueno, pues ahora seguimos Y en vez de Subir por esa escadita Vamos a entrar en esta Para que se ponga Más atrás Y tengamos ya Un camino Para poder subir a ese tren De arriba Claro que está Hay que hacerlo desde aquí Pero vamos a coger el objeto Que está aquí Que es una poción ¿No? Una poción esa Bien, pues seguimos por aquí Venimos por aquí Y A quien se haya dado cuenta Sí, ya estamos en sector 7 Estamos justo donde el tren Es decir, estamos en el lado derecho Del tren Y Justo en la puerta Me sale un combate Yo creo que esto ya es La mala suerte Bien, vamos a lanzar límite Ah, creo que si le lanzabas En plan un golpe físico A un enemigo Y después de saltar a la oscura Ahora, los enemigos físicos Los que no son no muertos Los curan Los que son A ver Los que no están muertos Se curan Los que son no muertos Les hieren Pero esto es fantasma Que si le pegamos Un golpe físico Se ven Eterios Es decir, transparentes Y Les voy a soltar Cure y los mataba Ya que es magia Y la magia No es un objetivo físico Es Es que es magia No No ataca a la carne Por así decirlo Y bueno Perdón si le doy demasiado rápido Pero es que Cuando hablo Esto se me va la cabeza Y Ahí tenemos a Barret Combatiendo Pero Pero ¿Qué? Tenemos a Barret Combatiendo Por Por defender la placa Y ahí tenemos a West West Que creo que se llamaba Sí Y Le preguntamos si está bien Y Dice ¿Te acuerdas de mi nombre? Al menos esta vez me acordé Porque Ayer No me acordé Pero Nada Cero Va a subir Y Iris Va a cuidar A Nuestro amigo El Delgado Y aquí es lo que yo Estaba flipando ayer Porque Nunca le dijimos a Iris Que se llamaba El séptimo cielo Nunca se llamaba El séptimo cielo Pero Iris Dijo Que era Que te iba a ayudar A llegar al séptimo cielo Lo de Tifa Es decir Estaba diciendo Directamente El nombre del Bar Sin haber tenido Conocimiento de él Pero bueno Aquí ya llega Al final De esta parte Porque Aquí está El punto guardado Así que Lo está Y Hasta aquí me quedé yo Así que Muchas gracias Muchas gracias Por verme Quien se suscriba Pero Lo único que pido Es que lo compartáis Para que más gente Pueda divertirse Y disfrutar De este gran juego Así que Bueno chicos Tenemos un gran día Adiós